suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es el futuro de nuestro crack canterano porque en mi opinión es un crack el lateral izquierdo alejandro valde hoy ha salido noticia de que el club va a empezar a escuchar ofertas sobre alejandro valde sobre todo en verano enero está claro que está descartada cualquier opción de una posible salida de alejandro valde mismo caso que corona dar agujo pero en verano el club va a estar dispuesto a escuchar ofertas sobre alejandro valde está hablando de que muchos clubs de la premier sobre todo los grandes oliverpool arsenal chelsea etcétera están dispuestos a ofrecer una cantidad astronómica de dinero para llevarse a alejandro valde estamos hablando de cifras que rondan los 80 o 90 millones de euros y el barça estaría dispuesto a escuchar ofertas sobre todo en verano por alejandro valde está claro que el club tiene la potestad de vender a alejandro valde o no pero en mi opinión si el barça finalmente decide venderlo pues va a ser una gran cagada por muchas razones primero es un jugador muy joven canterano y conoce perfectamente al club y luego en mi opinión pues vale es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo que a pesar de que algunos dicen que su nivel ha bajado que no es verdad su valor de mercado se mantiene en 60 millones de euros es uno de los pocos jugadores que no ha bajado su valor de mercado yo creo que el barça en vez de pensar en vender a alejandro valde o debería vender a jugadores como farran torres por ejemplo sergi roberto enigo martínez incluso rafinha o levandowski y también pedri que no levanta cabeza con las lesiones pero jugadores como alejandro valde que últimamente apenas se lesiona y el chaval pues vamos no para deja el alma en el campo pues yo creo que sería un gran error solamente pensar en venderlo y además ahora mismo en el mercado no hay laterales de mucho nivel está valde grimaldo davis del bayern y poco más espero y deseo que el club no venda alejandro valde en verano porque seguro que nos vamos a arrepentir ahí lo dejo ahora vamos a escuchar la última entrevista del año de los entrenadores de las secciones del barcelona sus deseos para el nuevo año objetivos etcétera muy interesante vamos a por ello bueno un deseo para 2024 año del 125 aniversario bueno salud paz y éxitos deportivos para para todo el club especialmente para para el fútbol así que ojalá vamos a trabajar para ello bueno a nivel deportivo conseguir el mayor número de títulos posibles cierto que año pasado hicimos muy buen año pero obviamente los objetivos para este año siguen intactos hasta ahora el equipo el rendimiento que está teniendo es muy bueno y le pido que el 2024 sea al menos igual de bueno que el 2023 y eso significará que habremos hecho muy bien las cosas bueno pues que nos vaya muy bien las cosas que como un avance esto y que que podamos ganar cosas bueno yo creo que no hay lesiones lo importante y a nivel deportivo sin duda en esos sueños intentan llegar a hacer la fort año tras año pues que sigamos en la línea que estamos que estamos una muy buena línea competitividad en obtención de títulos y que mejoremos un poquito el tema de del botiquín no tenemos media media plantilla tocada así que espero que la cosa vaya mejor en ese sentido desde el punto de vista deportivo que al club pueda conseguir no sólo nuestra sección sino el grupo en general la mayoría de títulos posibles y sobre todo haciéndolo de una manera en que la afición esté muy contenta por la forma de jugar de los equipos que al final es para quien para quien trabajamos desde el punto de vista personal no no es para los culés sino para todo el mundo pues que sea un año pleno de felicidad como te defines como entrenador bueno yo creo que cercano natural y conocedor de la casa bueno es una persona muy competitiva una persona muy ambiciosa lo que intento es transmitirle a las jugadoras la idea de intentar o ser capaces de mejorar día a día no me imagino una semana de entrenamiento un día de entrenamiento donde no tengas esa posibilidad de poder mejorar tu versión competitiva respecto al día anterior y ser capaces de que este hábito se pueda consolidar para que después los fines de semana para que después durante la competición pues puedas asumir los partidos de la manera que tocan desde la competitividad desde la capacidad para intentar dominar los partidos y a partir de ahí crecer cada día apasionado tranquilo emocional me mezcla de muchas cosas como te defines como entrenador ha rodeado aquí dentro yo lo exigente y trabajador intento trasladar mi mentalidad a los jugadores y y darles mucha iniciativa para que sobre todo en los no sólo los partidos sean ellos quien deciden y y en los entrenamientos sea yo quien les oriente en base a lo que tienen que hacer después en los partidos pues no pues un entrenador de aquellos que se dicen de perfil bajo pero que si depende de cómo subo el perfil de dialogante dejando trabajar al staff sobre todo pensando en que la única iniciativa posible de del staff y de los jugadores es dar libertad para la opinión y a partir de ahí meticuloso en el día a día y apoyándome muchísimo en la intuición de la gente que me acompaña ojalá se cumplan todos los deseos de los entrenadores del barcelona para el nuevo año 2024 y ahora sigamos con el temazo principal Claudio Cheverry como sabemos el gran objetivo del barcelona para el próximo año es fichar al diablito Cheverry él ya ha dejado claro en una entrevista que su gran sueño es jugar en el barcelona como hizo su gran ídolo en el jugador de todos los tiempos Leo Messi sin embargo el Manchester City de Pep Guardiola ha apujado por él en las últimas horas de una manera brutal de hecho no solamente está dispuesto a pagar su cláusula si él ofrece al diablito un sueldo que prácticamente treplica al que le va a ofrecer el barcelona pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante asegura que Claudio el diablito Cheverry acaba de tomar una decisión y es la siguiente Claudio Cheverry ha hablado en las últimas horas con la cúpula del Manchester City y les ha dicho textualmente no pienso aceptar ninguna oferta de ningún club del mundo sea cual sea solo pienso y quiero cumplir mi gran sueño de jugar en el barcelona como ya lo hizo mi gran ídolo y mejor jugador de la historia del fútbol Leo Messi no es cuestión de dinero sino más bien de sentimientos si esto finalmente acaba ocurriendo en la presentación de Claudio Cheverry como nuevo jugador de Barcelona debemos llenar el campo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos